Esa boquita me domina, no lo puedo explicar Cada vez que me besas, hace más que tuve un pan Duele mi medicina, me curas con tu mirar Si me dan tu caricia, no tarda de ensanar Llévame pa' tu esquina, solo te quiero abrazar Tu cuerpo es una piscina, yo solo quiero nadar Quiero bajar hasta el fondo, deja la realidad Deja a todo el mundo, solo déjate llamar